Bueno chicos, y ahora sí me encuentro en la cocina de la tamalera Tamaltico en Cartago. Y don Heriberto Céspedes es todo un experto en esto. Cuéntenos cómo es el proceso para hacer la masa del tamal. Esto, bueno, se cocina una paella, el maíz se trae y luego nosotros preparamos con las papas. Ella tiene las papas, ya tiene su manteca de cerdo, tiene su sal y todos los ingredientes que lleva propio una masa. ¿Este maíz es el mismo de los elotes o es algún maíz en el cerebro? No, este es maíz cascado. Es lo que se ha simplificado. Anteriormente era el maíz entero, pero ese hay que pelarlo. Y yo un procedimiento muy largo que cuando hacemos cinco quintales en un día es muy difícil. Entonces se facilita porque se trae el maíz cascado. Bueno, algo que me llamó mucho la atención fue este molino tradicional. ¿Cómo le facilita la vida a las personas para hacer el tamal? Este tiene, en este sector, tiene dos piezas que están frente a frente y ellas giran. Entonces cuando entra el maíz, lo que hace es pasar entre esas piezas y sabe la masa. Don Geriberto, muchísimas gracias. Hemos aprendido bastante, pero ahora sí, a moler el maíz, a ver cuándo nos queda esa masa. Ahora los chicos de Happy Dreams se van a enfrentar a un falso y verdadero. Vamos a ver cómo les va. Happy Dreams se van a enfrentar a un falso y verdadero.